esto es el proyecto que tenemos es una pecera que ha estado sin usarse por bastante tiempo como pueden ver tiene bastante calcio aquí vamos a ver cómo lo podemos sacar vamos a usar vinagre y ácido de limón vamos a ver cómo nos va bien aquí tenemos limón y vamos a poner vinagre vinagre blanco y vamos a usar esta esponja y pues vamos a darle vamos a ver acá cómo se va me está mostrando hay algo de azul no sé qué será pero como pueden ver ya está saliendo realmente se siente que se raspa y pues vamos a ver cómo va quedando después por el momento se ve la diferencia entre los depósitos de calcio y cuando ya le pusimos el el ácido el vinagre entonces vamos a ver y regresamos cuando esté casi todo listo bueno ya le aplicamos el ácido el vinagre ácido acético y este es el resultado el ácido de las muñeca y el aceite de calcio y el ñiá y el azúcar de calcio y el acero de calcio y el núcle de calcio y el cáncer de calcio y el ácido. De hecho, se los voy a mencionar como son el ácido oxálico que viene en una presentación americana que se llama Bar Keeper, el ácido oxálico lo podemos usar en una dilución de un galón por 400 gramos, hay que utilizar guantes y mascarillas y la otra opción es el ácido el vinagre, ningún producto que diga hemoníaco porque tendríamos que limpiar luego la pecera muy bien, son ácidos muy fuertes que hay que utilizar un poquito más de cuidado y en este caso pues si fue necesario, si recuerdan por aquí, a ver acá ya, por aquí había una mancha de azul de metileno, esa mancha la quitamos con una lija, pueden usar también una lija pequeña, una lija muy fina, del 1000 hacia arriba, usamos una lija del 1500 para retirar esta franja, esta franja de acá probablemente cuando esté con el agua llena no se mire mucho, ya, pero si se mira pues podríamos seguir con las lijas del 1500, 2000 para que no se raye el vidrio, bueno, si les gustó el video denle like, compartan, que ayuda mucho, son 120 centímetros de largo por 55 de alto, tiene tapa que hay que de alimentación, tiene las dos, estas partes de acá se le pone la pantalla, los vidrios están quebrados pero hay que, se los puede, se les puede dar hacer, y esta es la pecera. Gracias por ver el video.